El tonito en el... ¿Qué onda? ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué tenis que hablarme así? ¿Por qué me tenis que hablar así? ¿No te vas a ver flaca? ¿No te vas a ver flaca? ¿Anda te vas a tu cama? ¿Se llama hombre weón? Si, andate a la... ¿A quién me venía a tratar de... ¿Mantena? Te mando donde quiero Pégame po. Pégame. Pégame. ¡Claro! ¿Sabe cómo es Roxana Muñoz? Sí, todos saben. ¿Qué cosa? ¿Qué me dijiste? ¿Escuchaste esto, no? Ya me pegaron. ¿Vieron? Hubo agresión. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Año Cero. En nuestro último capítulo vivimos la polémica nominación de Daniel Morón. A pesar que llegaba al consejo cargando una lesión en su talón, el capitán de refundación fue nominado por su propio equipo. Algunos alegaron que con esto se rompían los códigos del Fair Play. Otros protestaron que una lesión podía ser ocupada como escudo para evitar votos. Lo cierto es que Daniel Morón hoy es el primer nominado y esta situación volvió a reavivar los conflictos en el refugio. Mi nominado es Daniel Morón. Mi nominado es Daniel Morón. Mi nominado es Daniel Morón. Daniel, la verdad es que desde hace mucho tiempo me gustaría irme a duelo contigo. Creo que tengo posibilidades y para ver si tengo ganas de seguir aquí o no. Perfecto. Y entiendes que esta es la mejor oportunidad, ¿no? Sí. No, yo encuentro que el duelo va a ser súper... ¿Súper parejo? Sí. Perfecto. Muy bien. Ha habido un aprovechamiento de parte de uno de los integrantes. Lo tengo clarísimo porque, voy a decir su nombre, de Claudio Dolnitz, porque en la nominación anterior, él comentó, me dijo a mí personalmente, que si Pangal estaba lesionado, no lo iba a nominar. Como no estaba lesionado, lo nominó. Entonces, en esta ocasión, yo pensé que podía esperar lo mismo. Ese Fair Play de no competir con alguien que está en inferioridad de condiciones. Y tu amiguitas, ¿no? Y tu amiguitas. Gente f***da, güeya. Claro, si es para un lado, está bien. Y si es para el otro, está mal. Quedaron como el hoy, concha. Te juro que venga de patear a los tres, güeya. No, tranquila. Tranquila. No, pero... ¿De qué estamos hablando? No, pero... Tiene cuarenta y ocho horas... Tiene cuarenta y ocho horas... Nosotros averiguamos. Por eso. Tiene cuarenta y ocho horas para reponerse. Son tan imbéciles, güey. No puede ser... No puede ser una ventaja, cachan. No es una ventaja. No. Está claro, no. Nosotros averiguamos lo que teníamos que averiguar y ellos pueden pensar lo que quieren. El Benny, güey. ¿Dijeron que podía competir? Sí. Benny. Yo encuentro razón que está lesionado todo. O él o él. Hay un premio de 25 millones. Tuvo mala suerte de que se lesionó. Muy mala suerte. Pero velo por los dos lados, Benny. No lo veáis por uno. Ya estamos en las finales. Sí, pero... Lo que quieres decir... Qué onda. ¿Y qué querés que te diga? Bájame el tonito, loco. Qué onda. ¿Y qué querés que te diga? ¿Por qué tenés que hablarme así? ¿Por qué me tenés que hablar así? ¿Qué querés que te diga? ¿No te haces flaca? ¿No te haces flaca? ¿No te haces flaca? ¿Qué querés que te diga? ¿Lobito? Se magones, hueón. Sí, andate a la chucha, hueón. ¿A quién le van a ir a tratar de maricón acá? ¿A quién le van a tratar de maricón acá? ¿A quién le van a tratar de maricón? Te mando donde quiero. Y vos no. Pégame, po. Pégame. 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 Ni así, ni así, lesionado como está en una acercación. Pónganse los pantalones, hueón. Sí, vos sí lo tenemos bien puesto. Sí, se nota. Por eso estamos actuando. Se nota. ¿Qué sabés tú lo que es extraordinario, hueón? Mala clase. Mira, te lo digo en tu cara. Palabras ordinarias, oídos cuicos. Oídos cuicos. Oídos cuicos. Para que tú no te fueras. Saco la mierda de la competencia y por eso está así. Oye, te falta colágeno. Te falta colágeno. Te falta colágeno. Y... Oye, una bataclana me dice... Me da lo mismo. Bataclana. Bataclana. Obvio. Gallina, hueón. Tan... Mala clase. Mala clase. ¿Cómo tiene cara, hueón? Lo más fácil es decirme... ¿Cierto? Me da lo mismo. No estoy al nivel de nada de ninguno de ustedes. Ya, hueón. Ojalá es verdad y te vayas a la mierda, hueón. Nadie te quiere acá. Nadie te pesca. Fuera hombre, te pateo la cabeza, hueón. Maldía me hacía así. Es que a mí me importaba el día, hueón. A mí lo único que me importa son tu gol de empangado. Y los que se fueron. Los que están acá, te juro que para mí... Me han desilusionado todo. Pagones, no se vuelven los pantalones y dejan competir a hueones que no... No dejan competir a hueones que están bailando, que andan peleando todo el día. Y después lo que les demuestra que están lesionados, lo expongo, no importa. Más para afuera no estoy para escuchar putear de nadie. El leal es de mierda, son. Porque con la gente que se porta bien, que les cumple todo, que hacen todas las hueás que tienen que hacer, que se rompen el puto acá dentro de la casa... Ahora si estoy viviendo, voy a sacar... Yo no encuentro mal tuve a actuar, hueón. No, yo tampoco, pero no tienen derecho a decirme mal. No, para nada. Nadie tiene derecho a insultar a nadie, hueón. Me dijeron todas las hueás, me gritaron la guía. Nadie te dijo, hueón, el motivo por el cual estabas mal, con palabras decentes, hueón. No estoy al nivel de ninguno de ellos. ¿Me da lo mismo? ¿Me da lo mismo? Sí, mira. No me voy a sentir mal. Si me voy, me voy contento. ¿Por qué? Porque no le doy la razón a Claudio Valdía con su soberbia. ¿Cachai? Me está lo cagando el marido. Nada, nada, una rabia. ¡Pare! Cada uno sabe con quién anda, con quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos. Yo, hueón, es que soy amigo, hueón, de los dos grupos, hueón, me llegó a la partida a mí, hueón, ¿no? Pero si ya los bandos están en estos, hueón. Si no se trata de bandos, sí me escucha. En esta ocasión eras tú. Mira, si son tres, de los tres dos se van a duelo. Sí. En el equipo de nosotros, hueón, estaba Lobito lesionado, estaba Roxana lesionada. Pero había muchas mujeres a cual elegir y había muchos hombres por cual votar en el caso de que perdiera el equipo. En el tuyo no hay caso, hueón. No, puta. Nadie tampoco se pone en el lugar de este hueón que... Ya, está bien que Morón, hueón, se haya lesionado por el equipo y la hueá. Más que mal, puta, también él tuvo la posibilidad de haberlo hecho ganar y no, tampoco, hueón. Esa hueá no te concierne a ti tampoco. No, hueón. Pero nadie le da lo mismo. Nadie le tiene el derecho de venir a insultarme por ninguna cosa. La cosa más fácil para decirme es... A mí me da lo mismo que me digan... Qué onda, bájenme el tono. Si esa hueá... Yo acá se lo comenté a todo Chile. Me da lo mismo. Yo acá no voy a insultar a nadie. Me da lo mismo, ¿cachai? No muestro el hacha de esa manera. Que cambié de actitud cuando me enteré. ¿Y qué quiere? Que la siga entrenando. Me había querido que le haga un pulido por la espalda y quería que la siguiera entrenando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando nominaron a alguien que estaba lesionado, él lo nominó. No lo acuerdo. Nadie nominó a alguien lesionado. A menores. Tenía una lesión en la rodilla y una lesión en el hombro a la vez. No me acordaba de eso. Sí, pues a veces es conveniente no acordarse de las cosas. Es de esencia. Es de esencia. Cosa que no sabe. Esto es como el escorpión. A la larga, se termina picando. Pero la decisión estaba tomada hace tiempo. Siempre fue así. Valdivia con Matulit, Golden con... ¿Y sabéis por qué fue así? Precisamente porque Valdivia dijo Ay, quiero que me tiren a Golden y la weá y se hizo el soberbio de mierda. Y nosotros dijimos, no le vamos a dar el gusto a este pendejo. ¿Qué se cree? ¿Cachai? Fue demasiado soberbio. Uno no puede tratar así a la gente. Aunque valga que alguien, pues no, no es tu problema. Tú no puedes hacer eso con las otras personas. Así que, cuidado con los que andan a ser tan por ahí. Es como para convencerlas tanto, ¿cachai? Esa palabra es tanto serena. Porque es viva. Porque se las... ¿Eh? Se las pololeó, pues. Hace rato anda ahí, melosa y cariñosa y todo. Después quiere ver a mí. Hacía mierda. Pelándola. ¿Qué? ¿Por qué haces eso? Porque es igual que ella. Porque ellas también son así. Van pa' un lado, van pa' otro. Oye, ¿y qué hubo? Igual le hiciste a agarrar con Lobito. No sé. Sí, el Lobito le dijo. Y te ha reaccionado, pues, Juan. No puede decirle hacía algo. Que se meten, Juan. Hay tanta rabia, ¿cachai? Puta, ya. Yo te entiendo, Juan. Te juro que yo no te jugo con nada, Juan. Al contrario. Pero en este caso no hay opción, Juan. Es como que tú digas, yo me sacrifico. En verdad, por alguien que a lo mejor no te lleváis tan bien. Por alguien que sí te ha nominado otras veces, Juan. ¿Cachai, no? Entre comillas, se da vuelta la tortilla, Juan. Hay veces que podís tú, otras veces que no podís. Pero de todas maneras, si no hubiera estado Don Daniel Morón lesionado, igual le hubiera votado por él, Juan. Si la weá era... Obvio. No es porque estuviera lesionado, ¿no? Pero nadie lo entiende, Juan. Y nadie tampoco se pone en el lugar... No, porque hoy... Es que ahí está el problema. Que nadie se pone en el lugar de la otra persona, Juan. No, po. Todos son capaces de tirar la piedra, Juan. Cuando pueden, Juan. Cuando pueden. Super fea la actitud, Juan. Ah, pero me quedan calientes. Todavía me quedan tres días para recuperarme. Dos días, Juan. Sí, no te amarguís. Concéntrate en tu recuperación. Estar bien, Juan. De verdad. Me echa cagando a la boca, mierda. No podíamos cambiar el curso de la historia, Juan. Pero... Aquí voy a mostrar la bajeza a la gente. ¿Por qué me tienen que decir más de una? ¿Ellos creen que me están ofendiendo? No me están ofendiendo si yo soy maricón. ¿Qué importa esa weá? Si quieres tener internet al alcance de tu mano, hazlo contratando los nuevos planes de Banda Ancha Móvil de Claro. Porque con Claro te llevas tu modem gratis. Contratando tu plan Banda Ancha Móvil de Claro desde 12.900 pesos mensuales, te llevas tu modem absolutamente gratis y además te regala un 20% de descuento por 6 meses. Los planes de Banda Ancha Móvil más convenientes están en Claro. Comunicación y entretención de verdad. Claro, que tienes más. Gol Chile, ¿sabe cómo es Roxana Muñoz? Sí, todos saben. No. Saben. ¿Qué cosa? ¿Qué me dijiste? No. Escuchaste, ¿no? Ya me pegaron. ¿Vieron? Hubo agresión. religio Flexión Vurun Míran, te voy a contar algo. El Muurich me quería, él estaba haciendo en la cerebra todos lo demás paquet menos no miera. Y el único que me defendió, ese que está ahí acostado, Vangal, y él dijo, dijo que él no me nominaría y yo me enteré. Bueno, es un accidente, nadie desearía... Nadie se tira para romperse el pie. Se tira de una altura paso. Si uno es fuerte tiene que ir al pueblo con lo que sea y chao, hay que ir a un mariconeal para mandar a uno que está enfermo o depresionado. Si uno se siente fuerte, que vaya a lo que sea, que vaya a Claudio Valdirio. Si yo estaba en Claudio, yo... Tenía dos opciones. Sí, pero se van a quemar. Todo lo bueno que sembró el hombre y se lo van a cagar solo. Putas. Voy a volver a mi burbuja pronto. Pero no te vayáis mal con desánimo. O sea, anda al duelo y enfrentalo bien. Yo voy al duelo a ganar, ¿qué onda? No me voy a echar a morir. Ni cagando. Benny también, todo el rato lavándose las manos y ahora tira sus palos también. Cuando él así que ha sido protegido por todo, Juan. Pero Juan, una cosa. Aquí cuando las cosas van al ritmo de ellos, nadie los insulta. Pero puta, ahora estamos haciendo una jugada nuestra y todos los buenos se echan encima de nuestro y nos insultan. No te preocupes, Juan. Se la titiaron. Todo está bien. Te juro que yo no, no. Yo no. O sea... Yo no, de verdad que no. El ordenario, Pangal y las dos chiquillas sabían de que le iban a nominar. Que Pangal este ahí haciéndose el weón... El weón se desentía. Que él sabía. Si él sabía. Porque está con un weón. La polola me dijo por qué no iba a votar. Susana. Quiero preguntar algo. Ay, ya estoy negada. No me preocupes. ¿Qué? Tengo yo la culpa de toda la weón que me echaste la p*** a mí, weón. Me echaste la p***. Te dije... Ellos son... Ahí están todas mí y todo. No, te dije nada más. No te dije nada más. O sea... Créeme que... Obviamente a mí me da... A mí también me da lata la situación. No, yo sé que tú no tienes la culpa. A mí me dio lata la situación que pasó. Pero también lo encontré que encuentro... O sea, también lo encontré que fue chueca la weón, la juga. Y bueno, este weón se va a ir nominado. Y también nominado por mí. Y no creía que lo voy a salvar. Ni cagando. Pero también... Pero me dio lata, cachai. O sea, yo me llevo bien con ellas. No me quiero meter en atados, weón. Yo ya llegué a la final, cachai. Qué gusto si lo arreglen ellas. Y ellas también tenían que ir a duelo siempre. Si bueno estuviera bien, ya p***. No sé. Obviamente todos sí tienen que ir a nominación, pero... Obviamente que sí. No sé, yo lo entiendo. Pero una weón de valores, cachai. Una weón que... O lo tienes o no lo tienes. Y esta gente no lo tiene. Cachai. Y yo que tú me alejo de ese tipo de gente. Sí sé cómo es Golden. Lo tengo claro, weón. Cachai. Entonces, no. Me gusta la gente así. Está bien que weón se quiera quedar. O que no quieren que lo nomine. O está haciendo estrategia. Pero no puedes ser tan cínico, cachai. Porque si no tuvieran opción te creo, cachai. Pero estaba Livia, cachai. Así como lo nominaron la otra vez. ¿Por qué no lo nominaron ahora? Porque weón se quiere salvar el culito. Se quiere ir contra una persona que está lesionada. Para que se le haga el camino más fácil. Porque es maricón. ¿Cachai? Está, pero no quiero que se veje conmigo. Si todo el mundo... No, si yo no estoy enojada contigo. Yo estoy enojada con esta gente. Ya. Voy a... Quiero instalar un colchón por ahí. Y Valdivia y yo vengo porque ahí se corre como así. Yo no quiero estar en mala onda con Livia. No, si él me dijo que nos iba a dejar solas. Me dijo las dejo solas y yo dije bueno. Ya. Te quiero. No te... No te contagies. Recuerda que toda esta gente que Morón, Conver y todos los que están quedando fueron los que te salvaron. Porque del otro grupito que siempre te quiso nominar. ¿Cachai? Lo tengo siempre presente. Que no se te olvide. Por eso nunca lo voy a... Y que Valdivia era del otro equipo y que la SU... Bueno, la mina no... No es una mina honesta. ¿Cachai? Sí. Sí sé. De verdad que lo tengo claro. Y yo nunca voy a excepcionar a los que se la juzgaron por mí. Por lo tanto mañana, aunque yo haya terminado con Valdivia, mi voto va pagado. Siempre. Sí. Mira, yo te voy a decir dos puntos. Yo... Daniel... Tuvo una mala cueva gigante. Y Golden está viendo de él o de Daniel. Así de simple. Porque al Valdivia se lo iba a comer. Entonces, ¿por qué no se va? Si es Valdivia, ¿no se va contra Valdivia? Porque no se atreve nomás. ¿Cómo se va a... Quiere irse contra Daniel porque cree que tiene posibilidades? Sí, todo es un mes que quiere irse, quiere irse. Pero él cree que tiene posibilidades. Está deprimido, que quiere irse, que quiere por irse. Y ahora va a ser una mariconada para eliminar a uno que... O sea, ir contra uno que está enfermo. Dos puntos. Yo soy... Mira... Voy a ser sincero con vos. Siempre soy sincero. Yo soy débil. Yo no aprovecho de la desventaja del enemigo. Es un premio de 25 millones. ¿Qué pasa si hubiera sido Claudio el que caga el pie? Tú pensás que... Ponte en el lugar. No sé, pues. Yo creo que también... No sé. No sé. Pero no te digo. Yo, mira, yo competí lesionado. Y sigo lesionado. Sí, pero no lesionado como Daniel. Para que no digan que yo... A mí me iban a tirar sí o sí. Yo que pensás que yo hubiera dicho que quiero ir con él. ¿Por qué puta? ¿Lo voy a cagar? No. Te dejo descansar hasta que tú... Pero es que hay una pequeña diferencia. Ponte tú. Frank Globo ha estado lesionado bastante tiempo. Roxana también ha estado lesionado bastante tiempo. Pero en el caso de no elegir a Frank Globo, tenía una gran gama para elegir a cualquier hombre. Este hombre no tiene a nadie. Es él o él. Y de tres personas, todos van a duelo. Pero... ¿A quién más va a nominar? Si no tiene más opción. A él, Claudio. ¿Dónde está el cordillo? Pero si... Pero si él no tiene más opción. No tiene más que elegir. Si hay una persona a la cual le están poniendo el cuchillo en la mano. O sea, en el cuello. Y no tiene más opciones... Puta... Entre comillas, una elección súper... Puta... Oya, o sea... Yo encontré difícil. ¿Tú estás queriendo decir que estuvo bien que él haya nominado a una persona que está lesionado? No, no estuvo bien. Pero tampoco estuvo mal. Nadie le puede decir que está mal. Nadie tampoco le puede decir qué hacer o no qué hacer. Dentro de una elección, él tiene que ver las posibilidades. Hace tiempo que está diciendo que se quiere ir con Morón. Hubiera elegido a Morón estando sano o no estando sano. Si Morón hubiera estado bien, igual... Igual lo hubiera nominado. Sí o sí. Aparte, no es culpa del Claudio que Morón esté lesionado. Él no tiene la culpa en nada, güey. Llegamos a este extremo, donde uno ya para salvarse, que haga cualquiera que esté enfermo, ya... Eso ya es una porquería ya este juego. Pero mira, como te dijo al... Pero mire, velo de esta manera, velo de esta manera. Este huevón lo tiraban lesionado. Se tenía y se tuvo que inyectar dos veces para competir. Velo de esta manera. El menare se tuvo que inyectar. Pero Lobito... Tranquilo. Ya lo he hecho. No, pero conmigo te digo, no caigamos en la... No, no. En la exudicación, insultarlo, Juan, porque... No, escúchame. Yo creo que no tiene la culpa tampoco. No, escúchame. Mira, yo... Quizá él malentendió lo que yo le dije, pero yo le dije, puta, Juan, ¿cómo pudiste estar malentando? No, pero Roxana aquí lo... Bueno, yo me hago cargo de lo que yo digo. Claro. No, si lo... Mira, si ya lo ha pasado, ya lo he... Ya pasó, ya sé. Uno lo puede ver de muchos puntos de vista, Juan, en el mismo tono nomás de que cuando uno nomina a las mujeres. Las mujeres, Juan, se fueron al Tokio. A nosotros, desde chico, no la aprendíamos. No fue un mariconino echar a todas las mujeres, Veni. A todas las mujeres. Es que no, Juan. Esa es estrategia. Mira... Pero es que no podemos ocupar la estrategia... También, Veni, mira, también. O sea, tenemos que... Si vamos a ocupar la ética, tenemos que ocupar la ética para todas. Si estamos en el equipo y... Así es. Puta, haciendo frío, haciendo frío. Sentís tú que eres el más débil del equipo y te siguen salvando y echan a Juan es más bueno. No es... No es Cueva, pero... No, no es Cueva tampoco si es que lo estáis representando de esa manera. No. No es Cueva, Veni. No es Cueva, Veni. No es Cueva, Veni. A ti eres la persona que más está protegido. Mil veces están protegido porque han dicho que no voten por ti. No sé. Y no te discuto eso. Por eso, pues entonces... Claudio, yo te discuto que contra una persona que está en cama enferma, para mí no es ético votar. Chao. Nada más que eso. Para mí tampoco es ético dejar al más débil, siendo que hay personas más poderosas y con menos posibilidades y con más necesidad de dinero. Claro que es un mes, Claudio, que tú estás diciendo que quieres salir, que no quieres saber más nada, que quieres ir con tu amigo, con tu auto, benzina en el auto. Sí. Y ahora que tienes la posibilidad de competir, ¿por qué no competiste con uno valiente en lugar de competir con uno cristiano? Porque acá, cada cual tiene su técnica, po. No sé, pero te digo, yo solamente voy en contra de eso. Nada más que eso. Bueno, y también no es para estar hablando dos días del tema, si la voy a dar cuenta. Yo pensé que te iban a dominar a Aldil. Pero es igual. Si antes ya la vienes. Si antes ya la vienes. ¿Cómo? ¿Cómo vas a cierto costarse la obra de moro después? No sé con qué cara, weah. Y los pónganse en su lugar, chiquillos. Y él pensaba, Benny, él pensaba que contra Aldil ya no tenía por dónde. Y piensa que tiene más posibilidades contra Daniel, ¿para qué va a ganarse una semanita? Dime que no estáis felices cuando te ganan una semanita más. Todos están felices. La verdad es que a mí no me interesa niña, weah. No estaría la mariconada que voten con Claude. Siempre se quiere ir. ¿Quién estaba? Frank, Lobo, con Pangal, con Mario. ¿Nadie te respondió? No, Pangal y Mario están defendiendo la postura de nosotros. Quería haber dicho, te nomino a ti, Golden, porque obviamente no voy a nominar a una persona que está lesionada. Me pasaría de imbécil para nominar así, pero... Me pasaría de estúpido para nominar a una persona que está lesionada. No le dijo nada, fue como... ...Lidiano lo que hiciste. Te nomino porque él es mi amiga y tú no. Pero yo le he dicho todo. Pero si sabéis cómo soy yo en las nominaciones. Sí, Valís Callán, Pablo. Yo pensé que tú le ibas a ser más tajante, ¿verdad? Pero no es Mariano a venir. 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 Porque yo, mira, yo, yo, si tengo que nominar a alguien no me haría de a Claudio porque el Golden es mi amigo. Y el Claudio no es mi amigo. Como lo dijeron todos ahora. Así que no hablemos de Mariano a que son Mariano a de echar a que. Que no son Mariano a venir. Ahí, mira, primera vez que encuentro que tú estás errado. No. Estás errado por primera vez. Yo te hablo de Fair Play. No, no me hable de Fair Play porque aquí... ¿Qué votó ahora Valdivia? Dijo, bueno, Golden te votó a ti porque Daniel es mi amigo y ya estamos en esta instancia. Yo si el día de mañana tengo que votar... La amistad me vale eso. Prefiero estar con Golden que con Valdivia. Ahora yo iba directo a decirle a Golden que era él o yo. No me imaginaba otra hueá. Entonces en ese momento quedé impactado. La calle. Haberse agarrado de las mujeres y haberlas nominado todo el tiempo. Eso es ético, no ser valiente. O sea, las mujeres dan lo mismo. Pero cuando pasa algo que ellas... Es lo que yo digo, que si es para un lado está bien y si es para el otro está mal. Puta, no sé cómo decirlo. Yo te digo, aquí no estoy dejando en evidencia los cariños. Los cariños existen, no te discuto. Pero... El Fair Play hasta en los partidos... Bueno, tenemos finales donde uno en el Fair Play se lo pasaban por ahí. Maradona hizo mano de Dios, bueno, nunca dijo, se quedó piola y cagó, y cagó. Mira, lo voy a poner más sencillo. Mira, no, así es simple. Yo soy un pendejo que vive con mis viejos. Vivo con mis papás. Yo poniendo que me vaya bien en esto a ganar, puedo tener mi casa y puedo armar mi negocio. Haría todo por ganar el premio. Me siento con impotencia, mano. Y yo, imagínate, tú tenemos que ser fuerte ahora. ¿Fuerte de qué? Hicimos lo que teníamos que hacer. Por eso, po. Ya, pues entonces, ¿fuerte de qué? Tú tenés que ser fuerte. Sí. Porque mañana te van a huelar, te van a decir mil hueles en la cara. Mil hueles, obvio. Tenés que estar preparado para eso. Te van a volver a decir que soy marido, soy mala clase. A lo mejor en palabras más disfrazadas. Pero es que lo van a decir. Y tú sabes, Benny, que la amistad va a cruzar todas las barreras. Más que el sorprende y todo, la amistad siempre va a prevalecer. Entonces, la ética, la moral... Puta, ¿en verdad, Juan? Estás subjetivo y tú por parte de... Como le dije, yo no necesito estrategia, no necesito a nadie. Pero como le dijo, míralo por otro lado. Era el Golden o Morón. En ese momento, tú tenés que decirle a todos y cada uno, sabes que la verdad es así, así, así. ¿Te parece bien, señor? Qué pena. ¿Cree que yo no te iba a juntar más con nosotros? No, estoy loco. Yo no le he hecho la culpa a nadie acá. Nadie tiene la culpa. Les dije yo. Yo lo voy a hacer, no. ¿Y qué es lo que piensan ellos? El clavo mar... ¿Y a nosotras? Unas desleales. ¿Quién dijo que éramos desleales? Hay otro. ¿Quién dijo? Daniel. Daniel. Te juro que es un Barça. No me dan ganas de cachetearlo. No, pero... No, se calienta la cabeza esa chiquilla. Él dice que yo sigo una línea, ¿cachai? Y voy a votar siempre a los más débiles, ¿cachai? Pero ha coincidido que no son sus amigos. Siempre. Ha coincidido, por eso ha quedado bien, ¿cachai? Que no venga con un weás porque él no va a nominar a un amigo de él, ¿cachai? Aunque sea el más débil, no lo va a nominar. Entonces, que se le hagan la mano, weá, diciendo, weá, así que son derechos. Al final son todos iguales. Ahora puedes comer sin remordimientos con las nuevas galletas Crackers Twistos de la Huerta. Prueba sus exquisitas variedades. Crackers con hierbas y crackers con tomate y albahaca. Son aireadas y con ingredientes naturales. Además, las nuevas galletas Twistos de la Huerta son libres de colesterol, no tienen conservantes y como el resto de la familia Twistos, son cuidadosamente horneadas. Para comer con la conciencia tranquila. Twistos, tu break rico y natural. ¡Oh, Chile! ¿Sabe cómo es Roxana Muñoz? Sí, todos saben. ¿Qué cosa? ¿Qué me dijiste? ¿O escuchás esto, no? Ya me pegaron, ¿veron? Hubo agresión. No quiero tener mala onda contigo. A mí tu amistad con la Roxana no me gustó, nunca me gustó. Y me la comentaban mucho. También porque, no sé, ya no sentía nada. Estás a mi mala onda. Pero igual me da lata porque yo en alguna parte ya está ahí tú y te corrías. Entonces igual, como que me, no sé. No hay mala onda de mi parte, ¿verdad? No voy a tener mala onda contigo que tuve una relación acá. Que ha sido importante en mí. Me estaría acá. Yo te lo agradezco totalmente. Pero tú sabés como soy yo, no digo tanto las cosas. Y... No voy a hacerte una hueá para cagarte ni la gana. No soy tonto. Y tampoco lo siento que lo voy a hacer. Que pasa, men? Este es un forro. Este es un... No tiene nada. No tiene nada. Bueno, nosotros somos competidores. Esa es la gran ventaja que tiene. ¿Cuántas veces usted ha dicho que ha jugado lesionado y todo? Tú igual. Yo igual. Al final cuando estáis ahí se te olvida la hueá. ¿Y las zapatillas? La meta viene en el oro esto, ¿no? ¡Pangal! ¿Dónde está el... La... ¿Cómo que se llama la...? ¿El elástico? ¿El elástico. ¿Te lo paso el tiro? Porfa. Yo voy a aprovechar así me hago una vez. Ya. Debe ser fome. ¿Eh? Play. Un calor. No saben. Los que no compiten no saben lo que es per play. ¿Cuántas vueltas? Yo soy uno que es 504 a 0. Y veo uno que es de la cima. Me pierdo la pelota fuera igual. Me interesa aún si estoy en una final y pierdo el mundial. La mundial que aquí no es. ¡Eh! ¿Perdón o no? Sí. ¡Eh! ¡Eh! No te has hecho nada malo, weón. Si no he hecho nada malo... ¡Eh! 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 Si entendiste mal también el Frank Calle también se arrebata, nomás el Frank es arrebatado Pero de marido, de los hijos de marido, como esta hijo de esta otra Te dice porque todos los hombres dicen puta que... entonces ahí que esa palabra es recurrente Si me da lo mismo, si el Frank siempre dice la misma wea después te pide me lo pongo Pero me da lo mismo, si es que no entienden la otra palabra, no saben perder Juegatelo hermano, juegatelo ¿Ya está ahí? No se me lo va a jugar con todo, obvio Igual no me la haría el Valdivia Filo, ahorrate las palabras No me lo voy a decir mi mente, tu y Valdivia, obvio que elijo Valdivia Pero tranquilo, no entré en argumento No te sigo sed, en serio Relájate No me lo voy a gustar Pero bueno, la decisión quedó en usted, no Era tu decisión si nominan a Valdivia, amor, o no Puta, pero si esto de la lesión fue una mala wea, obvio Si, guau, tu líder es más fuerte, es más inteligente Pero tranquilo, guau Cualquier cosa necesitéme avisar, guau Ya, perrito No estáis solos, guau Valeo ¿En serio? Si, usted Buenán va a ganar Si Tiene Que ganar Va a ganar Que esté cagando en este huevo Tranquilo Voy a acabar con su parte de pieza Cierto, quiero un universo justo para las personas justas Tenemos que llegar a la final Tenemos que hacerlo ¿Qué opináis de la nominación? ¿Qué opináis de la nominación? Nada Escuchando las opiniones de los dos grupos, cachai Como que a todos les encuentro un poco de razón, cachai Porque, puta, igual me da pena que hayan nominado a Morón, cachai Si estás demasiado mal de la pata, vos Pero otra parte es una nominación, bueno, o sea Demasiados insultos Para Eso Cada uno quiere nominar a quien quiera igual, cachai Y por eso la manera decirme No sé cuántas cosas más, bueno Te vas a acostar? No sé qué no lo haces No sé qué no lo haces ¿Te va a gustar? ¿Y tú también? No puedo creer, casi no puedo creer, no pensé que me iba a pasar, es que pensé siempre ¿Pero qué rías? ¿Qué 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 rías? Siempre, pero ahora ya tú sabes, ahora me siento así, en las nudas... Bien, bien. ¡Hay alegría, ¡en peleas!, ¡en peleas!, salga todo lo malo, que se salga de la casa, todo lo malo se aleja, salga todo lo malo todo lo malo, todo lo malo que se salga fuera, ser buey entendido Aquí que hay una alegría de novia ¿Qué estás viendo, Mario? Alegría, alegría ¿Qué estás viendo, Mario? ¿Qué estás viendo, Mario? ¿Por qué lo haces en el otro? ¿En cuál? En ese Aquí ya tiene nudos Puta que te parió esta cagada ¡Buenos días! Vamos a tratar al tiro Vamos a caminar ¡Buenos días, Benny! ¡Hola, Benny! ¡Hola, Golde! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y no le dolió? Mira ¿No le dolió? Me duele un poquitito, nada más No, estoy bien Estoy un fenómeno Aparte, me siento Ya se me pasó toda la calentura Gane Y después le tira mierda Al que quiera Lo necesario Ya no me miran a la cara Ya Con eso No se aprovecha tampoco Me vas a ver todo el día Debería andar con chala Me vas a ver todo el día Andando así Como que estoy hecho mierda ¿Pero qué me anda con chala? Así me la saco Si ahora voy al mesiolo Vaya con chala Es que volante Tomatelo Prepárate bien Es tu momento Sí, lo voy a decir todo Nosotros siempre actuamos igual El duelo con el Dalíel Lo venimos planeando Hace tres semanas Sí Nos vemos No, bueno, suerte Gracias Esto es lo que te sobra ¿Está bien? ¿Ese es un monumento? Me ha perrado Es madre Este hueá Sí, mira Míreme Míreme Chico, tú no tenés que gritar tanto Viste que el Fabián no es de la chica ¿Por qué le ha contado? No, pero me va a agradecer hoy Ya, vale Si el no es de nuestro lado Es más gritón Me anda con la oreja para colgar Sí Chicos Vení todos Vangal ¿Puedes traer a tus compañeros, por favor? ¡Mujeres! Este mundo no sería nada sin ustedes Venid, por favor ¿Puedes traer el peor? ¿Quién va a elegir ahora? Si se enojan No, no me enojan Voy a decir Voy a decir Ok Como no merezco el domo No iré Pero no se lo daré a nadie ¿Alguien va a elegir? Ve ahí Voy a ir Dependiendo de la circunstancia No puedo elegir agua y aceite Bueno chicos Los he reunido Porque debo darle una noticia Que es Que se acerca El juego de bienestar El cual acompañará Al gobernador Al domo Vámonos Vámonos Cada participante Es representado Por un color determinado El objetivo del juego Es trasladar Dos pelotas plásticas Hasta sus agujeros Correspondientes Expulsando agua con la boca A través de una manguera Tendrán que encestar las pelotas En los agujeros Correspondientes Si las pelotas caen En el agujero Que no corresponde a su color Automáticamente Se valida el punto Para el color encestado Vamos a comenzar El juego de bienestar Con el cual vamos a decidir Quienes serán Los que acompañen Al gobernador Al domo Que en este caso soy yo Vamos a comenzar Con los hombres Vamos a reiterar Que Frank Lobos No participará Por lesión Y que Daniel Morón Tampoco participará Por la misma razón Chicos Tomen sus posiciones Por favor You got the power Chicos ¿Están preparados? Entonces Desde ahora Yo Go Go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Voy para la sombrilla, por favor, me sigue rigiendo. Voy para la sombrilla, voy para la sombrilla. Voy para la sombrilla, voy para la sombrilla, voy para la sombrilla. Voy para la sombrilla, voy para la sombrilla, voy para la sombrilla. Voy para la sombrilla, voy para la sombrilla, voy para la sombrilla. Voy para la sombrilla, voy para la sombrilla. Voy para la sombrilla, voy para la sombrilla. Te lo agradezco, es verdad, pero yo, mira, ni siquiera cuando tú me decís vamos... Me agregiste, me agregiste. ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Ay, qué alaraca! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué alaraca la hueá? Vuelve a pisarme mis cosas, tú. ¡Ay, pero te pe... ¡Ay, apenas te toqué! ¿Por qué? Lo del ojo fue sin querer. ¿Puedo querer pisar con la tienda? Yo cachaba que la hueá no era acuática y todo, pero no estaba muy flay. Fue sin querer. Fue sin querer igual. Fue sin querer porque te pegó con el cierre, fue sin querer. Pero sí te pegué con el polerón, te pegué en la espalda. Fue una actitud de mujer. ¡Ay, tu actitud de hombre es pisarme la ropa y reírte y burlarte de mí! ¡Educate! Y burlarte de mí. Si te pusiste loca, si te pusiste tu lola, edúcate. Si venís de una población, edúcate. ¿Qué tienen que ver las lolas con educación? ¡Pobrecito! Si te gusta ganar lucas, edúcate. Educación es bañarse también. Es lavarse las manos después de ir al baño. Ordinaria. No te voy a caer tú ni él, Roxana. Que no estás a mi nivel. No se nota la legua, si has demostrado como eres en este reality. ¡Claro! Gol Chile, ¿sabes como es Roxana Muñoz? Sí, todos saben. ¿Qué cosa? ¿Qué me dijiste? ¿Escuchaste esto, no? Ya, me pegaron. ¿Vieron? Hubo agresión. ¿Y tú me trataste de... Yo me voy en este segundo. Esto no puede ser. Esto ya se pasó a los límites. Es también agresión. ¿Qué crees que voy a aguantar que me gusta bien? Y en vez de ver si me trata así, en mi cara. Estoy tranquilo. Pero ahí paro yo. Y le pego con el ojo según él. Y después me trata así. Que se creen nada. Pero voy a avanzar. Ay, agresión. 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 Está buscando acaso. Y también como me trató, es la misma vez. Caminar siempre a mano. Yo creo que está buscando eso. ¿Sabes? Que se va a seguir la weá y se va a poner a llorar y que la weá y que no sé qué. Y se van a agarrar acuático. ¿Para qué? ¿Para qué me buscas? Si es cuando va llorando ahí. Mi ojo, mi ojo. Si te busca no te va a encontrar. Listo. Listo. Eso es lo que tenés que hacer. Pero te juro que fue una weá de haber visto una pelea de pendejos de 15 años, weona. Hasta con un polerón se pegaron. O sea, weona. ¿De qué viste hablando? Vuelva a tratar mal y le va a llegar peor. No, weona. No es necesario. Con mamá. Entonces que no me... Que no me... Que no me... Se lave la boca en la asquerosa antes de insultarme. Esquerosa mierda. ¿Ya quieres? ¿Qué? ¿Me hay un cigarro? ¿Qué maestro? Después me llevo a molestar la situación. Weona. ¿Tú viste cómo pasó? No, si no lo vi pero... Ya pues estaba en mi polerón. ¿Viste que estaba en mi polerón detrás de esa cuestión? Ya pues yo le iba adelante y la hace así. Así. Y yo voy de picada, tomé el polerón y le hice así. Atrás. ¿Cachai? Le llegó al ojo. Claro y seguramente con el cierre capaz que le pegó. Pero aunque no haya sido así igual el guani va a ser el... ¡Ah! La cachai me pegó en la cuestión. Yo no... No estoy... Para estar con este tipo de gente. Y después me decían... Y después me decían... Me decían... Me decían... Me decían... Me decían... Sí. Pero despacio no le pegué. ¿Cómo yo puedo pegarme una cacheta? No se me imagino... ¿Qué es así? Como... Sí, como un palmetazo. Oye, ¿en serio? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo? Sí, no. Tranquilo. Estoy tranquilo. Si me han basurado... ¿Qué más me pueden basuriar? Sí, pues no te tiene por qué llegar. Pero... O sea, al final... Le dije... Vuelveme a tratar así. Te la voy a pegar de verdad. Que la tení que... Dos semanas... Y se arme este tipo de conflictos... Que se llegan maricón. Que se llegan... Que uno le pegue al otro. ¿Cachai? Como... Ven, cállate. ¿Y por qué te cagó? Porque le dije... No, pero antes. Porque le piseó sin querer el polerón. Es que ella... Estás diciendo que lo piso chadrez. Estaba atrás del tarro. No lo hizo a propósito. Si yo me hubiera ido... Cuidado con la cazuela... Que te quiere comer algo. ¡Fallaza! Me dejó la mano marcada, po. ¿Por qué me busca? Y sabe que ella... No lo soporta. Mi abuela tenía razón. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Me dijo que... ¿Cómo era posible... Que me quería meter a un reality... Si venía llegando... El Fashion Week de Nueva York? Me lo dijo. A mí un poco lo que me parece divertido... Es que ella... La escuché diciendo que tú le habías dicho... Pero si ella me subió y me bajó antes. Y todo lo que nos ha dicho a nosotras... O sea... A todo el mundo. A mí también. A todo el mundo le ha dicho todo eso. Espero que le haya quedado claro. Tienen que estar firmes. Ahora si es necesario pedir... Bueno, primero... Los dos se insultaron. O sea, los dos... Escúchame. Escúchame. Los dos hubo agresión. Porque agresión verbal también es. Yo le pegué con el polerón, pero no con la... Si a ti te dicen. No, para agredirlo así todo. Me subí, me bajó... Me aguanté, me aguanté, me aguanté... Hasta que no aguanté más. ¿Qué onda? Es que le dije una verdad. En este reality ha demostrado como ella es. Los dos hicieron una agresión. Así que... Hay que estar tranquilos, ¿no? Qué vergüenza, de verdad. Siento una vergüenza. Trabajo de estar metido en este tipo de caguinés. Vengo también. No, no estoy para esto, seguro. Lo siento. No estoy para esto. ¿Qué crees que pase? ¿Con qué? Ah, una advertencia, yo digo. Ah... No sé... ¿Es tan raro? Además no tienes por qué irte si tú no hiciste nada. Ah, pero tú crees que esta punga no me va a echar su amigo... ¡Oye! ¡Bájalo de mierda! Trico. Mordió el dedo, mira, me sacó sangre. Ni para dónde no sirve el agua. Ese animal... Me da el cigarro ya aquí, por favor. Me quitó la manzana. Gracias. Y me sacó un pedazo del dedo. ¿Deberían llevárselo junto con la roxana? No. Puta a Golden que te anima a la cueva. A Golden ya lo han basureado mucho. Sí, bueno. Se han pasado. Sí. Es que el tipo de agresión es muy fuerte. Sí. ¿Qué crees que perdí? Le dije a Tehuán. Qué cínico. Todavía estaba en la pieza y decía ese maricón. Habla, hueón. Me cae pésimo. No quería que ganara él, hueón. Me cae pésimo. Es cínico, hueón. Son todos cortados con la misma tijera. Cuando nos mira dice... Todos tienen el mismo origen. No, no hay para qué decirlo. Cuando nos mira, no dice nada. Y cuando sale acá, puta, hueón, te cuelan. Si hay que uno cae igual en el juego, me da lata, de verdad. Ya estoy súper cansado. Estoy agotado. Lo que le dije a la sub, de verdad, mi abuela tenía razón. La gente, mira, la gente se pesca de lo peor. De lo que tiene Golden, como es, se pesca de eso y se agarra, ¿cachai? Porque esta sociedad es tan... Que no... Todavía no lo aceptan, ¿cachai? Y dice a hueá y le dicen hueá y... Hueá es súper hiriente. Pero es que entiende que ni siquiera es hiriente. A mí me da lo mismo que la buena amiga. Todos los ganaba todo el mundo. A mí me da lo mismo, pero que no me agrede. El tema es que no tiene por qué, ¿cachai? No tiene por qué agrederme. ¿Por qué tiene que caer en eso? ¿Por qué no te dicen cuestiones coherentes, ¿cachai? Me entendía lo que voy, puta. Si tenías una discusión, tenés una discusión que realmente valga la pena. Pero que te insulten y digan hueá, yo quedo así como... ¿Qué onda su cerebro? ¿Qué onda? No tiene posibilidades más allá de garabatos, ¿cachai? Oye, me rajé y no le puse el polerón, hueá. ¿Qué no se veía? No quiero tener problemas con ella. Y nada, sabes que ese que quede y que gane su premio me da lo mismo. Después de esto yo no aguanto más. Yo voy a hablar con la Carolina ahora. Carolina, ¿puedo hablar contigo un segundito? Su barco está vacío, barco sigue... Benuto. Dale. Ahí vuelvo. ¿Sabes que Carolina esto yo lo tenía guardado por el momento de la nominación? Pero te lo voy a decir antes. La verdad es que yo le presté ropa a la Roxana y me peleé contigo. Y te he dicho muchas cosas, a lo mejor te he herido y la verdad es que quiero pedirte disculpas de todo corazón. Porque me ha demostrado que todo se paga acá. Lo he pasado pésimo. Me han basurillado un montón y te comprendo y de verdad lo siento en el alma. No quiero tener problemas contigo. Mira Claudia, en todo caso yo en el momento de la nominación yo no te iba a decir ningún insulto. Ni nada de eso porque para mí lo más importante es tener tranquilidad yo, ¿cachai? Y de verdad mi tranquilidad para mí es lo más sagrado. Me da lástima la situación que estáis pasando igual. Nunca entendí por qué fue esa actitud. No, porque le presté ropa a la Roxana y a la Tanza. De puro imbécil me he metido en esas situaciones. De verdad me siento súper arrepentido. He quedado como un imbécil. Pero para mí la Roxana me dijo que era. ¿Y tú el que sabes? Yo le ayudé a cambiar la cama. ¿Sí? Ella me dijo. Ella me metió en ese problema. Como que tú la habías influenciado a hacer todo eso. Esa es mentira. Yo no lo vi. Bueno, ya de todo caso ¿sabes qué ya pasó? Sabes que yo no quiero tener problemas contigo ni con nadie en este momento. De verdad me siento súper basuriado. Entonces me siento pésima. Es que se siente amargo cuando la gente te da la espalda, ¿cachai? O no me alegro de que te sientas mal. Sí, puta. Yo honestamente he dicho, puta, el hueón, el maticón. Pero no por tu condición sexual, ¿cachai? No es eso. Porque sentí que en algún momento te reíste de mí. Eso fue lo que a mí me gatillo. No, si yo... Te reíste de mis sentimientos. Me gustaría decirle a Benny que lo considero un papá. Me encanta verlo porque lo encuentro ahí que es igual a mi tata que falleció. Y me daría mucha pena que te fuera. Es algo que es sagrado para mí, que tú no conoces mi vida, ¿cachai? Me siento... Pero te lo juro que todo lo que tú me has dicho lo he pensado. Por eso tomé esta actitud de venir a pedirte disculpas. Bueno, tranquila. Te lo acepto, ¿verdad? La verdad. Te lo acepto. Perdóname. Ya. Me quedé súper olvidado. Qué bueno que lo aceptaste. Aquí la ley del karma se paga acá en la... Aquí. Aquí mismo. Y eso lo he olvidado. Y lo, ¿cachai? Yo era súper amigo de la Roxana. Mira lo que me hizo. Termino súper amiga tuya, ¿cachai? Y entonces todo eso lo encontré. No lo he pasado bien las últimas semanas. Desde que me empecé a pelear contigo. Después se hicieron amigos ustedes, ¿cachai? Yo que como saco... A la Roxana la apoyé, la entendí, la aconsejé, nos reímos juntos. Tuvimos la mayoría... Casi todo el reality fuimos súper amigos, ¿cachai? Y no entiendo por qué de un momento a otro tuvo este giro en su cabeza porque me junté con Pangal, porque me junté con la Yaqui. Y yo a ella nunca le peleé, nunca le dije nada a ellos. Es que mira... ¿cachai? Ahora te lo juro que te entiendo. Te entiendo máxima. Bueno, tranquilo entonces. Ya, bueno. Y qué bueno que lo rectifiquí, si al final... Lo importante es abrirlo, ojo, darse cuenta cuando uno la caga y ir y decir, ¿sabes qué? Y eso ríe. La verdad, yo no soy rencorosa, no sé si seamos amigos, no sé si afuera podemos ser amigos, ¿cachai? Pero... Yo solamente quiero calmar las aguas y démosle para adelante lo que surja. No, yo también soy súper abierto, no me interesa... No soy nada de rencoroso y la verdad es que... Me siento mal ahora, me siento... No quiero seguir aquí. Pero... Está bien, está bien. Igual te engrandeces y también pedí disculpas, en serio. ¿Está? No. Ya, tranquilo. ¿Cómo son las cosas? Yo. Me pido disculpas. ¿Este pido disculpas y de qué? La otra vez cuando yo me puse a llevar disculpas de... ¿Pero te llamó solo? Te llamó solo. ¿Por qué está haciendo eso? Es que dijo que hace tiempo quería hacerlo y... Pensaba hacerlo ya en la nominación. Pero que ahora en realidad ya sentía que... Es que es la verdad, ¿cachai? Todo cada persona me puse. ¿Sabes lo que pasa? Que... Puta, yo en este momento me he sentido como el p... Yo a ella le hice sentir como el p... Por culpa de la Roxana. Porque yo me abandoné por la Roxana cuando ella tuvo el problema con la cama. Pues yo ayude a la Roxana. Espérate, ¿quién se acerca de ella? Yo le fui a decir ahora porque se lo quería decir en el momento de la nominación. Pero con todo lo que ha pasado... Puta, necesitaba sacarme este peso de encima porque ella no me hizo nada a mí. Yo todo se lo he hecho por culpa de un problema que me ocasioné haciendo alianza con la Roxana, ¿cachai? Y eso le fui a decir que perdona, que me sentí como ella, ¿cachai? Como lo mismo, ¿cachai? Yo con la Tanza y la Roxana la tratamos pésimo. Estarás jugando con tu mente. No... No. Es que no lo rumines. Está bien. Está bien cuando uno se siente... Es que cuando uno se siente así... Necesita descargarse. Necesita... No tal lo malo. Y qué bueno que le pasó. Le fui a pedir disculpas por cómo yo había sido con ella. Pero ella después te trató como el hoyo, ¿cachai? Pero da lo mismo. Pero yo eso lo ocasioné por defender a la Roxana, ¿cachai? Y mira cómo me trató la Roxana ahora. O sea, imagínate, yo me peleé por una persona, por la Roxana y la Roxana. Hoy me pego una cachetada. ¿De qué estamos hablando? Obvio que tengo que sacarme esto. Nunca en la vida te metas a defender a Ana. Ni a mí. No. Prefiero que me saques la chucha antes de que te metas a hacerme. Oye, me ha quedado súper claro. Ana, sí. Por eso las cosas de repente pasan, ¿cachai? Para aprender. ¿Cachai? Y esas son lecciones de vida, güey. Es lo que le dije a la rancherita ahora. Mira, la ley del karma, todo se paga en esta vía. Ahora me voy a tragar todo lo que dije. ¿Qué te dijo ella? No, bien. Me dijo que sí, que lo entendía, que ella me entendía, que lo aceptó. Era lo importante. Claro, claro. Pero yo te lo dije. Yo te dije lo que pensé a Inegra entonces, ¿verdad o no? Sí. Entonces... Todo bien. El resto... No hay que llenar. Y encima la Roxana fue y le dijo que yo la había mal influenciado con la gente. Eso es lo que le decía la Roxana a ella. Bueno, es que de ella no te puede esperar nada, ni puede hacer nada. Ella es un cuento aparte. Es otro tema, así. Es una weá así estudiable, así ya. Verdad. La verdad hay que estudiar ese personaje. Es material de investigación. Entonces al final mejor sacarlo de tu vida. ¿Sabes? Si somos 11, somos 10. No, para mí tampoco. Para mí tampoco. Si ya dejó de existir hace rato. No. Es que cuando nos caen los pozos grandes ahí... Después a uno le siente la cuenta. Ahí uno siente... Pero ahí... Porque si tú no hubieras estado llorando, podrías, por lo menos. Pero tú estás llorando. ¿Cuándo estás llorando? Ese día, cuando vino el Pancho, Saavedra. Te lo juro que lo pensé anoche. Le dije, puta, me sentí... Ayer cuando me creyeron todo ahí en la pieza, me atacó. El Frank, el no sé qué. Después vino la Roxana. Todos me... Te lo juro que me sentí en ese momento cuando estábamos los tres peleando con la rancherita. Me visualicé en ella. Como que dije, no, no, no. Ahora estoy pagando todo lo que le hice a ella sin tener razón. Yo sin tener... Yo motivos personales. ¿Cachai? Aunque la encuentro liquidante. Independiente. Indiferente. Ella nunca me hizo nada para yo tratarla como la he tratado. Y tú sacaste algo de eso, ¿cachai? Y reaccionaste. Lo peor hubiese sido que lo hubiese dejado pasar. Al final está súper bien lo que hiciste. A mí, bueno, no sé. Yo creo que me tocan un pelo, me voy del país, bueno. Qué vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Sabís lo que es vergüenza? No sabes lo que yo siento en este momento, imagínate. ¿Cachai, no? Y que me estén... Que me vean toda la gente que me conoce. Toda la gente que ha fotografiado que ha sido desde el presidente para abajo. Que me vean en este tipo de situación. Me siento fatal. Me quiero... Quiero salir arrancando. No quiero... No quiero más. Te lo juro, no me interesa. Yo creo que hasta aquí llegué. Pasamos al llibia. Bien. ¿No puedes pisar? ¿Eh? ¿No puedes pisar? No, tengo que estar sin todavía un día más. ¿Hizo quina? Sí. ¿Está morado? Ahora está apareciendo ya más el hematoma. De quince. Que eso es lo bueno. De los siete primer grados viento. Claro. ¿Eh? Claro. ¿Viste cómo está apareciendo ahí todo eso? Pero ya viste que ya se me desinflamó mucho más de lo que tenía. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué te hicieron? Todo lo que... ¿Quién es? Claro, un trazonido. ¿Fuiste aquí o el de aquí? Sí. Un trazonido, corriente, todo el cuento. Sí. ¿Algún ventaje o algo? Sí. Pero tengo que hacer el tono. No. Sí, sí. Me pasa que crea que estoy hecho miedo. Ah. Sí, sí. Oye, bueno. Bueno, digámosle lo que estáis haciendo. No, no siento. Pero... Ya sé. Ya, no, está bien. Sí. Me siento súper bien. Sí. No, sí. No, sí. 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 Ah, tú te... Se está viendo más fuerte ese tiempo. Ja, 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 ja. No, sí. No sé. Es el mundo, Juan. Es el mundo, Juan. Es el mundo en la cama. No. No soy así. Así no es el pangal. Yo soy duro. Ah. Es un salvaje. Un pelín. Verdad, Juan. Un salvaje. A mí muy bien. Quiero mal. Sí. No te creí tampoco tanto, Juan. Sí. Sí. Vangal, ¿qué pasa? Si saliendo acá te llamo un día, suena tu teléfono y dice, Hola, Vangal, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Te gustaría irnos tomar algo? ¿Cómo salieron un día? No, Roxy. Pucha, tío. Igual, gracias a tu propuesta, pero no... Pero no puedo, Roxy. Vale, de todas maneras. Te doy todo lo que tú quieras. Pero tengo un primo. Oye, juntémonos, ¿podemos hacer alguna cosita? Ya, pues. O sea, no puedo, que estoy ocupado. Por favor. Pero, pucha, llámame cuando quieras y ya. Ya, pues. Voy a avanzarlo. Mi madre me está haciendo reír. Porque, en realidad, no quiero quitarlo. Fueron que te voy a ver. Una pieza pesa, seríaательco. Si, yo lo voy a hacer. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No hay nadie aquí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Espérame. ¡Qué buena! Hola. Hola, qué gusto conocerte. ¿Cómo quieres? Gracias, igualmente. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Qué estabas haciendo ahí? Ejercicio. Ah, muy bien. La Diana Bloco. Estupenda. Yo no veía a nadie. ¿Qué sabrán y vos tú? No, recién terminamos de comer. Hace 10 minutos más o menos. Entonces la gente reposa, descansa. Y como no hay mucha actividad, ahora hay que hacer durante el día. Bueno, les traigo justamente una actividad. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Jaqueline. Así es. Hola. Hola, Roxana. Hola, Sansa. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Llamos a los demás? Sí, llamo a los demás. Diana Bloco. Benny. Diana Bloco. Me gustó. Hola. Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Vin y tú? Bien. Qué bueno. Qué gusto de conocerte. Sí, igualmente. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Soy Minitú. Me gustaría mostrarles. Muy bien. ¿Y cómo soy? Un parche de nombre, coleccionado. ¿Cómo estás? Hola, Claudio. ¿Vin y tú? Muy bien. Encantado. Hola, Carlina. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, Benny. Qué gusto de verte. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, aquí luchando a muerte. Así los he visto por la tele, luchando a muerte. Bueno, estuvieron con los chicos de bienvenido acá. Sí. Sí. Vino a la tonka, el marco. Ah, sí, también. Nosotros queremos que vengan de nuevo. Nos traen siempre de salud. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Me les traigo una sorpresa también, para que después no me quedes pelando. Ay, genial. Hola, Mario. ¿Cómo estáis? ¿Vin y tú? Bien. ¿Estás bien durmiendo? Estaba estirado, pero me estás lavando la noche. Ay, lo siento a ver los llamados. No, si no está. No, no, bien. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te veo? Hola. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucho gusto. Igual. Los vengo a invitar a una actividad que tiene que ver con un programa de Canal 13, que ustedes no han visto porque están encerrados aquí desde diciembre. Pero durante la temporada de verano, hubo un programa muy exitoso que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Alta tensión. ¡Wow! Una nueva versión de ¿Quién quiere ser millonario? Esta vez conducido por una mujer. ¡Ey! ¡Un aplauso para dar atención! Así es que Sergio se fue, Don Francisco se fue y aparecí yo. Para bien o para mal. Es un programa, la idea es que participan personas desconocidas por cualquier sueño. Aquí todos los sueños son válidos, desde una cirugía estética hasta pagar una deuda. Así es que hacemos millonarios a estas personas común y corriente que quieren eso, justamente cumplir un sueño. Y a partir de ahora, muy pronto por las pantallas de Canal 13, vamos a ir todos los días a las 20 horas con un máximo de 120 millones de pesos. Así es que todos los días algún chileno puede convertirse en millonario. Mucho, mucha plata. Mucha plata. Y yo vengo a invitarlos a ustedes a que participen en ¿Quién quiere ser millonario? Alta tensión. No, plata. Buena. No va a ser plata, Tanza. No va a ser plata. ¿Y qué va a ser? Así van a participar por premios que les van a mejorar su bienestar aquí en Año Cero, sin duda, y que les van a gustar. ¿Les parece que quieren jugar? ¡Sí! Ya. Entonces, la mecánica es la siguiente. Tienen que juntarse en parejas. ¿Cómo quieran? Mixtas, de mujeres, de hombres. Júntense en parejas. Necesito seis parejas. Ustedes son doce. ¿Ya, po? ¿Con quién voy yo? ¿Con quién? Pónganse juntitos. No voy a perder. La pareja número uno, Benny y Carolina. La número dos, Claudio y Susana. La pareja número tres, Mario y Tanza. La pareja cuatro, Roxana y Claudio. La cinco, Jacqueline y Pangal. Y la seis, Frank y Daniel. Bien, muchachos. Están listas las parejas. Les cuento que solo seis de ustedes van a poder participar. Lo que significa que cada pareja va a sacar una bolita de una tómbola que yo tengo y el que saque la bolita roja participa, el otro va a acompañarlo desde el público. ¿Está cómo lo hacemos en la selección? Es así. ¡Ay, qué emoción! Bien. Entonces, es Carolina. Voy a mostrar la otra, que es blanca, porque no creen que estamos haciendo trampa. Ven y tú la vas a acompañar, desde el público. ¡Eh! ¿Qué es él? Claudio entonces participa y Susana lo acompaña. No mire, no mire. ¡Bien, weón! ¡Participa Mario entonces! Él tiene la pelota. Yo también. Roxana juega. Y Claudio la apoyará desde el público. Vamos a hacer la limpieza. ¡No, po! Eso significa que Jacqueline participa. Tranquilos, si van a poder, van a poder. ¿Qué llama telefónico? Daniel juega y Fran. Participa Fran, porque yo tengo que hacer el reposo de mis piernas. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. ¿Dicen que participa Fran? Yo te lo voy a ceder a Fran, para que... No, no tiene nada, que no tiene nada de esto. Es que necesito estar... ¿Quiere ir a acostarse? Estar en Fran, mira. Exacto. Ya. Ya. Estamos listos, entonces sabemos quiénes van a jugar. ¡Vamos! Ya. Vamos a estar. ¡Internacional! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, buenas noches ¿Cómo están nuestros seis participantes de hoy? Especiales participantes de Año Cero En este capítulo muy particular ¿De quién quiere ser millonario? ¡Alta tensión! Es lo que vivimos en Año Cero Espero que les vaya muy bien Y que puedan ganarse el premio mayor ¿Están con mucha energía por este lado? ¡Solo la energía! ¡Vamos! ¿La audió muy bien? ¿Y por acá? Frank, ¿estás listo? ¡Sí, listo! ¡Vamos a jugar! Hola Frank, bienvenido a Alta Tensión Hola Diana, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación Gracias Todo bien Las gracias que van a poder llevarse premios espectaculares Te voy a explicar las reglas del juego Ok Hay un árbol de preguntas que son 15 Y un máximo de 120 millones de pesos para la vida real Pero para ustedes, aquí los sobrevivientes de Año Cero Hay una fiesta en la casa del que gane Con toda la familia más 50% ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Quiero que se lo lleven esta noche Y hay un solo piso de dinero La pregunta 5 Que equivale a una caja llena de exquisiteces Que me imagino también es un buen premio ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Jugando por estos premios Tendrás un solo comodín Que es el paso Que puedes usar una vez durante todo el juego Si lo usas Vas a darle el pase al siguiente concursante En este caso Roxana Que tiene que responder la pregunta Que tú dejaste inconclusa Y no va a poder pasar ella En esa pregunta En particular Perfecto ¿Te queda claro? Sí Vamos entonces Por la pregunta número 1 Que equivale a una barra de chocolate La pregunta dice así Atención Frank ¿Quién fue el arquero de Colo Colo Al alcanzar el triunfo en Copa Libertadores En 1991? A. Roberto Rojas B. Daniel Morón C. Nelson Tapia O D. Marcelo Ramírez 15 segundos a partir de ahora Te quedan 7 Roberto Rojas Daniel Morón Nelson Tapia O Marcelo Ramírez Daniel Morón Respuesta definitiva Respuesta definitiva Absolutamente correcto Ya tienes una barra de chocolate Pero hay que seguir jugando Que rico Vamos entonces por la segunda pregunta Que equivale A dos barras de chocolate Vamos por esas Atención Frank La pregunta es la siguiente ¿En cuál de las siguientes teleseries Se hizo conocida Danza Varela? A. Brujas B. Florideia C. Ángel Malo O D. Corazón Rebelde 15 segundos No mire para allá No mire para allá Frank Bruja Florideia Bruja Florideia Ángel Malo O Corazón Rebelde Te quedan 5 segundos 5 segundos Vamos Paso Ok Pasa Cambia No sé cuál es Paso Roxana Bienvenida ¿Cómo estás? Bien Gracias Tienes que contestar a esta pregunta Sin poder usar tu paso Ya Deberás responderla en 15 segundos La pregunta es la siguiente ¿En cuál de las siguientes teleseries Se hizo conocida Danza Varela? A. Brujas B. Florideia C. Ángel Malo O D. Corazón Rebelde 15 segundos D. Corazón Rebelde Respuesta definitiva Definitiva Absolutamente correcto Muy bien No te la sabías Frank No Yo no veo mucha tele Por eso tengo tanto hijo Vamos por 3 barras de chocolate Por 4 barras de chocolate Roxana ¿Con qué príncipe europeo Está comprometida en matrimonio Kate Middleton? A. Príncipe William B. Príncipe Harry C. Príncipe Rainiero O D. Príncipe Felipe 15 segundos Tu paso está disponible William, Harry, Rainiero o Felipe Te quedan 7 5 5 4 Definitiva Eso sí, supongo Sí, respuesta definitiva Príncipe William ¿Me dijiste? Sí Estamos jugando por una caja de chocolate Roxana Un alimento que escasea en este lugar Me suena, me suena Abre Dijo Príncipe William Vamos a ver Ahora vamos a concursar por una pregunta muy importante Que equivale al único piso de alta tensión Que es la pregunta 5 Si contestas correctamente esta pregunta Roxana Vas a asegurar la caja de exquisiteces Para ti o para cualquiera de tus compañeros Se queda hoy aquí en el año 0 ¿Ya? Ya Así es que concéntrate La pregunta dice así Diseñador Del famoso vestido semi-transparente Por no decir transparente Que usó Cecilia Boloco en la gala del Festival de Viña 2007 A. Rubén Campos Silencio B. Ricardo Oyarzún C. Luciano Brancoli O D. Miguel Ángel Guzmán Tienes 15 segundos Y tu paso disponible La alternativa A ¿Respuesta definitiva? Sí Salió todo los pegadinos Vamos a ver ¡Es correcto! Rubén Campos fue diseñador del vestido Esto significa que aseguras que el piso La caja de exquisiteces se queda aquí hoy Bien, seguimos jugando Está muy bien, Roxana La pregunta dice así ¿Cuáles son los nombres de los mellizos hijos de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie nacidos en 2008? Mellizos A. Brad y Angelina B. Knox y Vivienne C. Maddox y Pax O. D. Michael y Shiloh Tienes 30 segundos Y tu paso disponible ¿Verdad y Angelina? Nox y Vivienne Maddox y Pax O. Michael y Shiloh Paso Dijo paso Radio de sillas Ingresa Jacqueline ¿Cómo estás Jackie? Muy bien, gracias ¿Contenta? Muy contenta ¿Un poco nerviosa por esta pregunta que te dejó Roxana? Un poco, pero igual tengo una idea de lo que puede ser Bien, vamos entonces Tendrás 30 segundos para responder ¿Cuáles son los nombres de los mellizos hijos de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie nacidos en 2008? A. Brad y Angelina B. Knox y Vivienne C. Maddox y Pax O. D. Michael y Shiloh 30 segundos No puedo pasar No puedo pasar B. Respuesta definitiva Nox y Vivienne ¿Por qué te inclinaste por eso y descartaste las otras? Porque me suena más esos nombres Si te equivocas ahora Jackie Tengo que despedirte De alta tensión especial año cero Y el piso de dinero descendería en un nivel Lo que significa que ya no estaría disponible la fiesta para 50 personas No Esas son las reglas de alta tensión, muchachos Vamos Por la pregunta número 5 Dices que sus nombres son Knox y Vivienne Vamos a ver Jacqueline Tú eres de las más nuevas en año cero Así es Ingrataste después ¿Cómo ha sido esta estadía? ¿Cómo te recibieron? ¿Te costó llegar posterior al resto? Ha sido increíble, de verdad A mí no me cuesta mucho el tema de estar encerrada y todo Siempre he sido muy independiente y lo estoy pasando muy bien ¿Quién es tu mejor compañía dentro del reality? La SU ¿Y alguna compañía masculina? Pangal La conductora poco seria ¿Están por aliando con Pangal? No Pero de que hay onda, hay onda Yo lo he visto A mí nadie me lo contó Yo lo he visto por las pantallas de Canal 13 Nos tenemos mucho cariño, creo yo Pangal ¿Dónde está? ¿Tienes algo que decir al respecto? Lo mismo que ella Nos tenemos mucho cariño Es muy guapo Yo que lo vi ahora Tiene unos ojitos interesantes Entiendo por qué causa todo ese revuelo Vamos entonces por la pregunta número 7 Que equivale a un té para dos personas Vamos por esa pregunta Atención Tienes tu comodín disponible, Jackie La pregunta dice así Compuesto de la famosa marca Botox Usado para dar un aspecto más juvenil a la piel Jackie A. Toxina botulínica tipo A B. Silicona C. Metacril O. D. Bio Rosina Tienes 30 segundos para responder Y tu paso disponible Te quedan 10 A. Respuesta definitiva Te has puesto botuloso Claro, claro ¿Y por qué te arriesgaste, Jackie Si tenías tu paso disponible? No sé Intuición Por un premio que equivale a una rica 11 para dos personas Ajá ¿A quién me invitarías si te lo ganas? ¿A Susana Mopangal? Voy a esperar ganarme Aún no La respuesta esa Bien Tú dices que es alternativa A Vamos a ver Doctina botulínica tipo A Eso significa que está intacta el premio mayor Que es una fiesta para 50 personas en tu casa, donde tú quieras ¿Qué cineasta chileno obtuvo el premio Luis Deluc 2010 por su película Misterios de Lisboa? A. Patricio Guzmán B. Gonzalo Justiniano C. Raúl Ruiz O. D. Silvio Cayosi Vamos, 30 segundos Tu paso disponible Paso Ok Pasaste Cambio de sillas Mario 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 Mario, anda ¿Estás tú? Pud Venga Mario, vamos ¿Qué pasa Mario? Pero que pud ¿Qué pasa Mario? Tengo una pregunta así ¿Qué pasa Mario? ¿Qué pasa Mario pues? ¿Cómo? Se siente y empieza ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué pasa? Es que justo tocó una pregunta que de verdad ¿Quieres decir algo? Que la pregunta yo creo que fue injusta para mí Ah ¿Qué pasó Mario? ¿Qué te pasó? Mario, ¿sí? Quiero consultarlo con las cartas Bueno Consultarlo con las cartas Tendrás 30 segundos a la pregunta que equivale a una comida para dos personas Dice así ¿Qué cinegasta chileno obtuvo el premio Luis Deluc 2010 por su película Misterios de Lisboa? A. Patricio Humano B. Gonzalo Justiniano C. Raúl Ruiz O. D. Silvio Cayosi Vamos Mario, tienes 30 segundos No puedes pasar ¿Cuánto me queda? 28 Las cartas me dicen que tengo gran posibilidad de Juan 20 segundos 20 segundos Vamos, 15 segundos No puedes pasar Guzmán, Justiniano, Ruiz o Cayosi Sí Raúl Ruiz No, no, no Te quedan 5, vamos 5, 4, 3, 2, la última Cayosi definitiva Sí, respuesta definitiva No, no, no Miren mis manos Miren mis manos Yo no doy más, te juro No, no, no Sí, la carta la dijeron que la última Silvio Cayosi, respuesta definitiva Sí No, no, no No lo sé ¿Ya contestaste eso? Sí Silvio Cayosi, respuesta definitiva Por una comida para dos personas Aquí, en año cero Ya no la puede cambiar Ya no la puede cambiar Mario Sí, sí, sí Si tu respuesta es incorrecta El piso desciende en un nivel Pero no puedo cambiar la respuesta Sí, sí Puta, una deboa Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Puta Oye Pero weón, como me gusta una buena así Wea Me lo preguntaba, no sé Golba yo Alguna buena así Mario Mírame Y escúchame Las reglas en alta tensión son claras Tú viste tus 30 segundos para responder Espérate, espérate Me dijiste Silvio Cayosi, respuesta definitiva Eso me dijiste Jugando por una comida para dos personas Al interior de año cero Con el auspicio de un maravilloso restaurante Que se llama Tierra del Sur Vamos a ver La respuesta correcta era Raúl Ruiz ¿Qué cambiaste, Mario? Lo dije, ¿por qué me...? Mario ¿Por qué me hicieron cambiar? Ven para acá, pues Pero si él dijo la C Pero si dijo la C primero Sí 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 Que sea válida Que sea válida, por favor No depende de mí Él cambió la alternativa a último momento Mario ¿Por qué la cambiaste? Si las cartas te dijeron Raúl Ruiz Muchas gracias por participar Cambio de sillas Bien Estamos jugando todavía Carolina, bienvenida Gracias Por una comida para dos personas En cualquier restaurante Fuera de año cero La pregunta dice ¡Ah, sí! Color del traje de novio De Marcelo Ríos En su matrimonio Con Juliana Sotela Que causó revuelo en la prensa A, morado B, celeste C, blanco O D, dorado 30 segundos Después de correr blanco Por lo que recuerdo Soy de altónica Pero... Ah, no ¿Es tu respuesta definitiva? Sí, definitiva Vamos a ver Claro que sí Blanco Efectivamente Era el color del traje de Marcelo Ríos Carolina Vamos a jugar Por una semana de chocolates Completa Para ti o para cualquiera De tus compañeros Vamos por la pregunta Número 10 De alta tensión La pregunta es La siguiente ¿En qué año Se casó el presidente Sebastián Piñera Con Cecilia Morel? A, 1972 B, 1973 C, 1974 O D, 1974 75 30 segundos Tu paso disponible 72 73 74 O 75 Estoy entre dos Así que paso Porque no quiero arriesgar El premio para los demás Ok Carolina pasa Cambio de sillas ¡Cambio de sillas! Ingresa Claudio Dornets ¿Cómo estás Claudio? Bien, súper bien ¿Y tú? ¿Te veo muy contento? Sí, obvio Estamos jugando Por una semana entera De chocolates La pregunta Dice Sí No podrás pasar Vamos Tendrás que contestar ¿En qué año Se casó el presidente Sebastián Piñera Con Cecilia Morel? A, 1972 B, 1973 C, 1974 O D, 1975 30 segundos No puedes pasar No puedes pasar B, respuesta definitiva 1973 Sí Nada, la respuesta A ver Ya no aguanto más Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Efectivamente Era 1973 Vamos Por la pregunta Número 11 ¿Qué equivale A un asado Para cuatro personas Dentro de Año 0 ¿Quién es él Y la más guapa De Año 0? Bueno, el más guapo Ya no está aquí ¿Quién? Menarias De todas maneras Sí Te voy a decir Hasta el cansancio Pero Pangal Pangal Míralo Es divino Wow Pangal es divino Ya lo dije Tiene un ojito ahí Y ahora que está más flaco Está total Total Listo para la panilla Lo podríamos incluir En el asado En el paquete del asado ¿Ya? ¿Está incluido? Podríamos conversarlo Con él Digamos Y con Jacqueline A ver qué opina ¿Y la más guapa? La más guapa Es súper difícil Son todas guapas Las mujeres siempre Van a ser guapas Todas Qué galán Se merece un aplauso De parte de las mujeres De los ceros Muy bien Claudio Vamos a jugar Por ese asado Para cuatro personas Con Pangal Incluido ahí en la parrilla Vuelta y vuelta Vamos Vamos por los charipanes La pregunta Dice así ¿Quién hizo el gol Que le permitió A España Ganar la final Contra Holanda En Sudáfrica 2010? Eso lo vi Lo vi David Villa B Andrés Inigo Iniesta C Javi Alonso O D Carlos Puyol Tienes 45 segundos A partir de ahora B Respuesta definitiva Andrés Iniesta Sí ¿Estás seguro? 100% Vamos a ver ¡Claven! 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 La penúltima pregunta de hoy Dice así ¿Quién descubrió el proceso de vulcanización? ¿Quién descubrió el proceso de vulcanización? ¿Quién descubrió el proceso de vulcanización? Goodyear, Michelin, Michelin, Firestone o Ferrari ¿Qué? Te quedan 35 segundos y tu paso disponible B, Michelin ¿Definitivo? Definitivo Estuviste entre Gutiérrez y Michelin ¿Qué hizo que te inclinaras al final por Michelin? Porque No sé, inclusión Bien, estamos en la penúltima pregunta de alta tensión Jugando Jugué el primero, no sé Por chocolates para toda tu estadía en Año Cero ¡Vamos a ver! Lamento decirte que la respuesta correcta era Charles Goodyear Gracias por participar, Claudio No, también hizo bien Cambio de sillas El primer instinto de Claudio era un buen instinto Y no lo siguió Regresa Frank Con la posibilidad de responder la última pregunta El piso de dinero volvió a bajar Lo que significa que si tú respondes correctamente esta pregunta Tendrás chocolates para toda tu estadía en Año Cero Espero que te vaya muy bien La última pregunta de hoy Dice así Atención ¿A qué hora exacta comenzó el terremoto del 27 de febrero de 2010 En el centro sur de Chile? Tienes 45 segundos Tienes 45 segundos Tienes 45 segundos 3.34 am 3.34 am ¿Dónde estabas para el terremoto? Uy, ese día estaba en el balcón de mi casa con mi mejor amigo Juan Carlos Alegría, su novia y yo, los tres, tomándonos unas chelitas, tranquilito. O sea, te tocó medio... Sí, tranquilito. Medio arriba de la pelota, te tocó estar emocionado. Y empezamos a escuchar a los perros ladrar muy fuerte, muchos perros, muchos perros. Y le digo a mi amigo, a Juan Carlos está temblando, no, estás ahí loco, te curaste. Te digo, Juan Carlos está temblando, Juan Carlos está temblando, terremoto. ¿Te diste cuenta que podía ser un terremoto? Allí fui, entré a la casa, tú y... Dices que fue a las 3.34 de la madrugada, por chocolate para toda tu estadía en Año Cero. Este es un momento de alta tensión, que vivimos en Canal 13 de lunes a viernes a las 20 horas. Todos los días hay 120 millones de pesos en juego. Vamos por tus chocolates, muchos chocolates. Frank. Dímelo ya. ¡Vamos a ver! ¡Es correcto! ¡Ven por acá! ¡Ganaste! ¡Chocolate! ¡Para toda! ¡No está bien Año Cero! Muchas gracias, Frank. Gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Y oye, les voy a dar la noticia al tiro nomás. La caja de exquisiteses que es el piso se queda aquí también. Para que la disfruten. ¡Vengan todos para acá a celebrar! Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Ahí está la caja de exquisiteses. Para que la disfruten. Y además, Frank tendrá su premio de chocolate. Y les quiero decir a todos que gracias por el recibimiento y que tengan una excelente estadía a lo que queda Año Cero. Si lo que tenemos que hacer es comerlos todos en la noche como una tipo fiesta, eso es lo que hay que hacer. Sí, buena idea. ¿No se puede repartir esa? Lo importante es que todos nos ayudamos, Ronche. Con una semana de chocolate. Toda la estadía con chocolate. La visita de Diana Boloco. Y participar en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Alta tensión. Sirvió para calmar un poco los ánimos en el refugio. El último consejo volvió a sembrar la discordia entre los sobrevivientes. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Adportas a una nueva nominación? ¿Quién voy a nominar? A Gould. Aquí sí le fuerza. Darle fuerza. ¿Es una morena? Sí. ¿Es una morena? Sí. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Eso habla bien de ti Y a la vez Habla mal de otras personas Que siendo mujer No es capaz de siquiera pescar con escobie Barrer su metro cuadrado Gracias Roxana Te estoy caísima Está bien Que me digas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Quién? Sí, lo del mismo por el mismo La mía Está creciendo Hay una nueva integrante No, yo no Yo ya no soy de parte Yo ya no soy de parte Yo ya no soy de parte Profe, usted va Vamos Yo voy en el Va después al último ¿Salió uno? Con la gelata Y con este trigo de marido Te lo están que Bueno, ya va Yo ya no soy de parte Y con este trigo de marido Sonido de marido Oh, la mauida Con la caliente Sonido de marido Entonces, Billy Con el Unión de madera Cinco Fr 201 ¡Gracias! Bienvenidos en Año Cero. Iniciamos a continuación el segundo consejo de eliminación de esta semana. Como ya lo saben, en nuestro último encuentro, los integrantes del equipo Refundación, el equipo derrotado en la última contienda, decidió que su primer duelista es el señor Daniel Morón. Hoy, los ganadores de la última competencia por equipos, o sea, por venir, decidirá quién será su contrincante. Después de este enfrentamiento, solo uno podrá continuar en el camino que nos llevará al encuentro del mejor hombre y la mejor mujer de la raza humana. Dicho esto, comenzamos con las votaciones. Inicia este proceso, ven. Mi nominado es Claudio Golden. Claudio, tú sabes que me duele más que la chucha nominarte. Tú sabes que no voy por estrategia. En este caso, aquí solamente tú con el Claudio Valdía, que tú sabes que para mí es mi regalón. Contigo hemos siempre tenido una relación muy buena durante estos 100 días que hemos tenido juntos. Da gusto estar contigo, conversar contigo. La única cosa que quiero expresarte, que no estoy de acuerdo contigo y que te lo dije anoche con mucho respeto y mucha educación, es que tú no has usado el fair play con uno de nuestros compañeros, que además es tu capitán, de tu equipo, se la jugó a muerte para que su amigo del grupo ganara la prueba y al lugar de ser admirado o felicitado y dejarlo descansar para que recuperara su vistosa sazón que tiene en el pie, ha sido nombrado por ti porque lo encontraste más débil y era más fácil poder competir con él. En síntesis, Claudito, dando una nota a esta tu actitud de 1.10.0.1. Mira, yo te voy a responder bien claramente, Benny. El duelo con Daniel estaba organizado hace tres semanas. Hace tres semanas me he querido ir a duelo. Jamás he querido aprovecharme de esta situación. Jamás. Para mí, la verdad es que fue una mala suerte que Daniel se haya lesionado en la competencia, pero jamás yo he jugado chueco y eso lo sabe la gente en la casa. Por no obstante, ¿de qué fair play me hablan? ¿No se acuerdan cuando nominaron a Cristian Menares y tenía dos lesiones? Una bursitis y una tendinitis en la pierna. Cierto que el señor Morón también lo nominó y a nadie le importó. Así, ¿de qué fair play me hablan? Mira, Claudio, el Cristian Menares entrenaba cuatro horas ya. Mira, da lo mismo, da lo mismo el Cristian Menares. El Cristian Menares, tema aparte. Estaba lesionado, lo nominaron igual. Así que no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo contigo en una cosa, Benny. Yo a ti te he comentado cosas personales. Ayer cuando estábamos discutiendo, tú me las sacaste al aire, delante de otras personas. Eso tampoco lo encuentro... No recuerdo. ¿Me puede decir? No, me da lo mismo, yo no voy a repetir cosas. No, tenés que decirlo porque no me recuerdo. No, eso que yo estaba de menos mis amigos, que por qué no me iba. Ah, sí, eso es. Porque no fuiste coherente. No, eso te lo comenté a ti. Espera. No, me da lo mismo, eso te lo comenté a ti en privado. No fuiste coherente. No delante de la gente. No, pero hay que ser coherente. Mira, aquí las cosas son claras. Cuando son para el parte tuyo, está todo bien. Yo estoy aquí a disposición de cualquier... Pero cuando son para el parte de nosotros... Claudio. Mira, los Jedi en la Guerra de las Galaxias vencieron. Así de claro. Gracias. Bien. Muy bien, continuamos entonces. El siguiente voto nos lo entrega Carolina. Mi nominado es Claudio Donitz. Claudio. En primer lugar, no voy a nominar a Valdivia. Porque siempre ha sido una persona correcta e intachable conmigo desde que yo llegué hasta el día de hoy. En segundo lugar, también me pareció fea la actitud de nominar a Morón. Yo no estaba en la circunstancia de que tú hablas de Menares. Para mí sigue siendo fea la actitud de nominar al capitán. Y mi sentimiento no solamente hacia ti en ese sentido, sino que también a las chicas. Ellas terminan sus motivos, pero te nomino por eso. Pero quiero rescatar de todas maneras lo que ocurrió hoy día. Que es muy difícil pedir disculpas. Es una de las cosas más difíciles y tú lo hiciste. Agradezco que hayas sido así porque eso engrandece a las personas. Así que de todas maneras, a pesar de lo feo que siento que hayan nominado a Daniel, rescato de todas maneras tu actitud de hoy. Yo, Carolina, te quiero agradecer porque me aceptaste las disculpas. Yo le presté ropa a una persona, la cual es autoamiga en este momento. Entonces no tengo muy claro qué onda. Y respecto a la nominación de Daniel, sigo diciendo, estamos en una etapa del programa donde quedan dos semanas para que se acabe. No puede ser una ventaja estar lesionado. ¿De qué estamos hablando? Es él o soy yo. Y siempre he querido ir a duelo con Daniel. No es que yo lo organicé, ni que haya sido feo, ni que fui truculento, ni que... No. Fue una cosa que venía organizada hace mucho tiempo. Y así fueron las cosas. Lamentablemente está lesionado. Ok. Gracias, Carolina. Seguimos con la votación de Constanza. Mi nominado es Claudio Deniz. Claudio, te nomino porque yo hice una promesa con una persona del reality que le prometí que nunca lo iba a nominar y llega así. Nuestra amistad no cambia en absoluto. Cariño, yo te amo, te idolatro es lo máximo. Era la energía de este reality y mucho apoyo para mí. Te quiero agradecer todo el apoyo que me has dado durante todo este tiempo. Pero también te voy a tener que nominar en algún momento. No importa. Así que te voy a mover para acá. No tengo problema. Sí, gracias. Y suerte. Continúa, Frank Lobos. Hoy te puedes llevar 100 mil pesos en Año Cero. Solo debes responder quién debería ser Mister Año Cero Alternativas. A Valdivia, B Pangal. Envía AOB al 1351 y llévate tus 100 mil pesos esta noche. No dejes de enviar AOB al 1351. Hoy te puedes llevar 100 mil pesos en Año Cero. Solo debes responder quién debería ser Mister Año Cero Alternativas. Vas a Valdivia, B Pangal. Envía AOB al 1351 y llévate tus 100 mil pesos esta noche. No dejes de enviar AOB al 1351. Continúa, Frank Lobos. Mi nominado es Claudio. Claudio, no soy quien para juzgarte. Soy un pecador, igual que todos los seres humanos. Pido a diario disculpas por todos los pecados que cometo. Sí aprovecho la oportunidad de pedir disculpas también por la falta de respeto que he tenido contra ti. Creo que es de hombre, de un buen hombre pedir disculpas ante los errores cometidos. Y me quedo con tus cosas positivas que has tenido aquí en la casa, que son más importantes que las cosas negativas, que son mínimas. Y somos humanos y nos debemos respeto uno al otro. Así que aprovecho de pedirte disculpas frente a todo el mundo por todos los errores que he cometido frente a ti. Y por la nominación, la verdad es que no puedo nominar a Claudio Valdivia porque es un amigo, es un partner, un hermano, soy amigo de su familia. Y es la persona con la cual estoy más cerca, comparto a diario con él y solamente ese es el motivo. Frank, yo acepto tus disculpas de todas maneras, pero que le quiero dar un sermón a todo Chile. La verdad es que la agresión sexista basta con eso. Eso ya quedó en los años 50 cuando existía el Cubum Clan. ¿Por qué le vamos a decir maricón a un maricón? ¿Por qué le tenemos que decir negro a un negro? A un labio leporino lo vamos a molestar porque tiene labio leporino. No, basta ya con esas cosas, somos todos iguales, acá nadie es nada por el sexo, por el color, por la raza. De verdad, quítense eso en la cabeza, preocupense de ser mejores personas. No hieran a la gente. Claudio, yo creo que malinterpretaste mis palabras porque así como le puedo decir a Claudio Valdivia o a Mario cuando le he dicho puta, ¿cómo pudiste estar maricón? Esos son, dos de cariño es como un weón. Yo sé, pero ayer me trataron bastante mal. No, 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 no creo que, pero me dejas hablar o no va a pasar lo mismo que con Benio. ¿Me dejas hablar así yo te dejo hablar? Sí, tranquilo, tranquilo. Yo creo que decirle maricón a alguien no es insultarlo, si tú tienes una tranca con eso, que te encuentro totalmente un hombre muy inteligente y que ha superado muchas cosas en tu vida, no creo que te haya afectado o hayas malinterpretado la forma en que te lo dije. No fue para herirte, no fue para, si tú lo malinterpretaste mal, no fue así. Quiero que te quede claro eso. Mira, tú no fuiste la única persona que me agredió ayer. Fue claro, no era para ti, es un consejo a Chile. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale. Seguimos con la decisión de Mario. Bueno, Claudio, las circunstancias se manifestaron para que ocurriera esto. Aparte, el duelo que tú querías, yo soy testigo de eso. Y nada, ya no hay nada más que decir y todo está en tus manos. Encantado, gracias Mario por tu apoyo. Eres lo máximo. Seguimos con la decisión de Roxana. Mi nominado es Golden. Golden te nomino porque creo que eres súper poco sincero al decirle a Morón que encuentras que la competencia contigo va a ser súper parejo. Me encuentro que no es así porque él está lesionado. Creo que debería haber sido mucho más sincero con él y haberle dicho o eres tú o soy yo. Y con respecto al insulto que lo nombró Frank, esa palabra no es por que seas gay, no es por eso. Es por otra cosa. Mira, Roxana, la verdad es que yo me... Espera, me no he terminado. Y también aprovecho de pedirte disculpas por lo que pasó hoy al mediodía. Sé que actué súper mal. Fue una reacción... En realidad tenía cosas acumuladas de hace mucho. Nosotros éramos súper amigos y de un día para otro tú te fuiste de otro bando, pero cambiaste mucho. Y eso no me gustó para nada. Yo creo que lo que cambió acá fuiste tú, pero eso lo podemos arreglar en otro momento. Mira, respecto a... Yo ayer, para mí fue duro nominar a Morón. Yo sé que él estaba lesionado. Yo me tupí entero por si no se dieron cuenta. Se me caía la cara de vergüenza, pero yo no podía seguir... Para mí, yo sigo una línea recta. Si yo tengo un plan, lo voy a hacer. Nadie lo va a cambiar. Y ninguna lesión, ni nada. Yo no le voy a andar regalando a alguien la posibilidad para que me eliminen. Ni tampoco le voy a dar el gusto a nadie soberbio en este reality. ¿Me entiendes? Sí, yo te entiendo. De verdad, yo eso lo quería explicar ahora. Yo me expresé mal ayer. Eso. Pucha, lamentablemente, esto estaba planeado hace mucho tiempo y Morón se lesionó. Eso. Está bien. Y también te pido perdón por mi actitud, pero de verdad, yo también venía súper cargado. Ayer fue uno de mis peores días de mi vida. Bueno. Así. Muy bien, continuamos con la última decisión de Pangal. Golden. Pucha, con esta decisión me costó mucho. Yo quería nominar a Valdivia. Porque tú sabes que con él no nos llevamos muy bien. Pero tú me lo pediste y hace dos semanas, como dices, estaba planeado que te quería ir a dolo con Morón. Y mala suerte, que le pasó el pie, pero por eso te nominé y suerte mañana con todo. Entonces, ahí, ¿qué se puede? Entonces, ahí, ¿qué se puede? Gracias, perrito. Eres un apoyo muy grande para mí. Gracias. Muy bien, en una votación unánime entonces, el segundo dolisto de esta semana, el segundo candidato a la eliminación, es el señor Claudio Donitz. Por favor. Claudio, una noche difícil. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si tan buenas, pero es una situación inevitable. Al fin y al cabo, también estás a puerta de un duelo. Permíteme decirte, hoy se te apunta con el dedo de una situación que tal vez muchos se lucubraron en algún minuto. La posibilidad de sacar ventaja de un competidor que esté en una situación menos confortable o que esté en una situación no tan equitativa. Claro. ¿Qué te pasa a ti con todo esto? No, para mí fue súper difícil. Yo tenía mucha rabia al ver la lesión de Morón, pero yo no le iba a dar el gusto a Valdivia, que fue muy soberbio al desafiarme, y yo no le voy a dar el gusto a nadie que me desafíe de esa manera. Hay otras maneras de desafiar. Uno no tiene que decir nada para ganar, ni para llevar la batuta, ni nada. Uno tiene que ser tal cual es. Pero, ¿te sorprende que en un momento u otro este tema se transforme en un dardo o en una situación acusatoria frente a una perspectiva, a un momento que podía darse, en tu caso, en el de Daniel o en el de muchos otros en esta competencia? No, de todas maneras yo lo pasé pésimo ayer. La verdad es que fue uno de mis peores días en este reality y en mi vida. Fui acusado de poco hombre, de aprovechador, de... La gente me conoce en la casa, sabe cómo soy. ¿Me entendió, no? Entonces, como... Y ponerse a explicarle la cosa. Yo ayer igual me tupí, como que me puse nervioso, porque también lo encontraba así, pero no podía dejar de estar en mi línea. Entonces, yo no le voy a dar el gusto a otras personas. Muy bien. Frente al eventual duelo que vas a tener con Daniel, ¿cuáles son tus chances? ¿Cómo ves este enfrentamiento? No, yo lo único que espero es que este enfrentamiento sea lo más parejo posible. Dentro que se pueda. Para que todo el mundo quede feliz. Muchas gracias, Claudio. De nada. Daniel, ayer tuviste severas palabras para el hoy tu contrincante. ¿Qué le dirías en esta oportunidad a propósito de que dentro de las próximas horas se van a enfrentar en un duelo definitivo? Yo te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de expresarme, pero quiero canalizar todo lo... Todas mis energías las quiero canalizar en la recuperación de mi pierna, porque es el único agente que me puede llevar a hacerme permanecer en la casa. Entonces, no quiero entrar en discusiones, ni... Ya estamos en el duelo. Y ahora lo único que me interesa es pensar en lo que viene, prepararme bien, recuperarme de mi pierna. Y por ahora es lo que quiero decir, es solamente eso. Solamente una última pregunta, Daniel. Han hecho un gran recorrido, Claudio y tú, hasta este minuto, para llegar a pasos de las competencias individuales. O sea, muy próximos a los momentos definitorios de esta competencia. En la análisis, frente a un momento tan determinante, ¿aumenta la sensación de nerviosismo para ti? Como ha sido en toda mi vida, en toda mi carrera, siempre la llegada del partido siguiente te pone en un estado de alerta, en un estado de una motivación diferente. En este caso no es la excepción y, de todas maneras, estoy con esa sensación muy linda, que para una persona normal quizás es muy desagradable. Pero para quienes somos deportistas y tenemos que enfrentar situaciones de alto estrés, es muy bueno. Así que estoy con esa sensación y espero poder representar, por lo menos a la gente que me acompaña, a la gente que cree en mí, de una muy buena manera. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Por favor, sí. Yo quiero agradecer a la SU, a la Yaki, a Pangal, a Mario, a Tanza, que han sido intransigentes conmigo. Me han apoyado en todo y, de verdad, gracias, chiquillos, por apoyarme, por todo el punche que me han dado día a día. Y la permanencia acá no es fácil. Llevamos mucho tiempo encerrados. Yo creo que todo el mundo quiere hacer mucho fuera y fuera de aquí. Pero, fuerza, chiquillos, gracias. Muy amable. Tengo una pregunta para ti. De alguna u otra forma, Daniel habla de la experticia en momentos de alta tensión, las competencias. Él es un deportista. Tú no lo eres. ¿Cómo piensas prepararte en lo que queda de tiempo para enfrentar un duelo como este? Como siempre lo he hecho, mentalmente. Aplicar mucha concentración y tener mi objetivo claro. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Ya lo saben, estamos viviendo una historia apasionante. Es la historia de año cero. Palabras, competencias, momentos, todos resumidos en un solo afán. Llegar hasta las últimas consecuencias. Esto es Año Cero. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Nos vemos. ¿Te gustó para mí? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. Yo te dije, mira. Me gustó para mí. El dedito se acerca y te da decirle que era impulsivo. Te preguntaba. ¿Tenía que ser ahora o nunca? Sí. ¿Te gustó para mí? Si yo le dije. O si yo hablaba un buen alto. Yo le dije que tú eres impulsivo. ¿Magán? La verdad es que gracias a este consejo me pude desahogar, le pude explicar a todo el mundo como había sido la situación, que fue bastante desagradable ayer, me sentí super mal, pero qué bueno que se supo la verdad. Me sorprendió el voto de Roxana, lo encontré muy sutil, me descolocó, pensé que me iba a decir algo mucho más agresivo a cómo es ella, pero no, lo esperaba, yo quería este duelo, así que esperaba el voto de todos. Bueno, espero que sea una competencia justa, ya que Daniel sé que está lesionado y que gane el mejor, nada más. Gracias. 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 Gracias.